Y pues bueno mis queridos amigos, lo mejor siempre llega al final. No te pierdas estas buenas charlas que tenemos con nuestros mejores amigos del canal. Y sobre todo no te pierdas una divertida charla que tuvimos con el maestro Víctor Palome. Disfrútala, gózala y como siempre digo después de una buena comida, pues viene el postre. Y el postre siempre es lo más delicioso. Los mejores momentos que me dejó Experiencia Acuática Internacional 2023. Pues mis queridos amigos de Dramatécnologicos, ya estamos aquí con un hermano amigo mío. Que son de esas cosas que me ha dejado YouTube que no las caigo por nada. Mi buen Dani, ¿cómo estás mi buen Dani? Eric en los Ops, contento de que vengas a visitar a las estrellas estrelladas que te dio. Siempre, siempre dejando la barra alta, siempre dejando la barra alta, siempre dejando la barra alta. Ayer pasé un par de veces tratando de buscarte para platicar. Fue imposible porque la gente tiene una aceptación y busca Tropical and Soulfish de manera increíble. Realmente Soulfish ha logrado eso, dar esa aceptación. Algo que nos caracteriza, y sin ser un comercial, es querer hacer una nueva corriente del acuarismo y de las tiendas. Que la gente llega, se siente contenta, que la gente vea un buen servicio, una facturación, un servicio al cliente. Y trabajamos en ello, entonces es parte de lo que nos caracteriza. Y el trato, yo creo que eso es algo que caracteriza bien a Soulfish, porque te hacen sentir bien, te dan ese lugar. Y la gente le da mucha aceptación a eso, ¿no? Creo que cualquiera de nosotros, donde nos traten bien, siempre regresamos. Es eso, es tratar de darle una experiencia al cliente y que sea diferente, ¿no? Nos toca estar en un mercado de mayoreo, y eso no significa que tenga que tener unas instalaciones adecuadas, bien exhibido. Y eso estamos intentando, realmente, creo que la historia de Soulfish es apenas un inicio, ¿no? Y que primero Dios, con el apoyo de las personas, sigamos trabajando, ¿no? No somos, ahora no somos nada diferente, pero intentamos trabajar en ello, ¿no? No, así son muy diferentes, eso sí te lo puedo decir yo como público, como profesor, son muy diferentes. Y realmente la diligencia que has tenido con esto, la visión que has tenido, ha sido increíble. Te lo agradezco, es un cumplido. Siguientes, siguientes éxitos, y la verdad es que, vuelvo a repetirte, como siempre lo he dicho, ahora que estoy contigo, tu amistad y todo lo que hemos podido tener, cultivar y preservar, o personas contigo, ha sido lo mejor, de lo mejor que me ha dicho. No, gracias, eso es un cumplido de, realmente, que venga de tu parte, yo te lo agradezco. Cuéntale a nuestros amigos, por aquellos que no sepan, que es muy difícil, creo, ¿dónde encuentran a Soulfish? Estamos en Ciudad de México, estamos en la zona de mayoreos, el mercado, lo conocen, el mercado de los peces, el mercado de Morelos, pero se llama Emilio Carranza, para que cuando vayan un foráneo y lo pongan en Waze y eso, el mercado de Emilio Carranza, adentro tenemos unas tiendas, y ya en la parte de afuera, enfrente hay una plaza, ahí tenemos de todo un mundo de accesorios, que nos puedan visitar, médico veterinario, accesorios de peces, accesorios de alimentos, tenemos muchas cosas. Pues mis queridos amigos de Agua Tecnológicos, hoy viste a uno de los mejores amigos, y Dani, muchísimas gracias por todo este tiempo, hagamos que tienes mucha chamba, no, 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 siempre hay lugar, y nos vamos a estar yendo por ahí por la Morelos, ojalá que sí, primero Dios que hagamos más cosas, un saludo a todos en el canal. Nos estamos yendo, bye. Y bueno, mis queridos amigos de Agua Tecnológicos, no podíamos vernos en esta festa internacional, sin platicar con mi buen hijo, mi querido amigo Don Parque, sin platicar con mi buen amigo, mi querido Don Parque, bien, bien, la verdad que mucha ilusión de estar aquí como son, chicos. ¿Qué tal México? Ah, espectacular, mi segunda casa, me gusta, me encanta. Me encanta, doctor Pérez, mi doctor Pérez, eres sin duda en México un referente a los acuayistas, o en el hobby de las enfermedades. Guau, gracias, gracias, es que de verdad lo eres, hay algunos amigos de fuera del país, de fuera de la ciudad de México, que no pudieron venir. Por favor, si va el Dr. Pérez, y ya vimos que va a ir, platicar con él. Pues gracias, chicos, gracias. Y vamos a hablar igualmente, ¿cómo no voy a hablar con él? Pero gracias, chicos, de verdad. Cuéntanos, ¿qué te pareció este proyecto de la ciudad? Bien, bien, es el segundo año que vengo, el año pasado también estoy aquí dando una conferencia, creo que el año pasado fue espectacular, pero este año se han limado un poco, digamos, las cosas que se pudieran mejorar. Sí, ha sido un evento espectacular. Sí. Mucha gente, muchos profesores, mucho material, la gente venía, no solo a venir, sino a conferrar. A mí me dejaron sin equipo en 45 minutos. Súper senedote. Es increíble. Como batido todos los récords en cuanto a tiempo y cantidad, así que, menomenal, pero es muy contento. Y yo creo que eso habla realmente de lo mucho que te conocen por los mexicanos, los mexicanos, los mexicanos, y que realmente se reenconoce a la gente. Sí. Se reenconoce lo bonito de la gente. Porque ese es un aporte a la parausiria increíble. Es un aporte a la parausiria increíble. Y que realmente ha ayudado no solo a mí, pero yo creo que ayudó a las personas que te conocen y por su trabajo. Sabes, que no tú puedes encontrarlo, que no tú puedes encontrarlo. Sí, sí, la verdad es que no tienes razón. Claro, por ejemplo, no me he dado cuenta. Yo he dado cuenta que a la gente tiene que decir bien la asesora, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, con el tema del libro, estamos mandando libros a Tafón. No entienden mi idioma. Se han mandado libros a Tafón, 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 obviamente a todos centros de Sudamérica, ¿no? Entonces, claro, sí, la asesoración está súper increíble. Yo estoy súper agradecido. Y bueno, sí, más poder. Sí, más poder. Sí, más poder. Es decir, que me quiero decir, donde si alguno de nuestros amigos era interesado y hoy ya no pudo conseguir el libro, ¿hay alguna manera de conseguirlo? Sí. Viendo, obviamente, lo que ha pasado con el libro, ¿no? Y la gente que ha venido de otras provincias, cuida, cuida, cuida. La gente que ha venido de otras provincias, incluso de Erfosa con el libro, se ha podido llevar, vamos a hacer algo urgente. Decíamos que se ha mandado un paquete de libros, bastante soledad, para que todo el mundo en el pueblo de México lo pueda tener y a un precio razonable. Es decir, que no le suba justo el valor del porte. Por eso, cuando haces un envío grande. Pronto anunciaremos cuándo saltar y dónde nos van a poder contar. Pero no vais a casa. El libro, ¿no? No, yo no quiero que lo haga. Entonces, vamos a conseguir nuestro libro. Y miscríbete a mis amigos ya por Tecnológico. De verdad, es un placer, es un placer conocer. De Barcelona para el mundo, ¿no? Madrid, Madrid. Madrid, Madrid. De Madrid para el mundo. Es que este me... Este... De Madrid para el mundo. Nos pueden perder, realmente. Y el canal de Dr. Pez. Vaya, entonces, que todos lo conocen, vayan, suscríbanse. De verdad, van a encontrar información valiosa. Sobre todo, van a encontrar calidad humana. Dr. Pez es un gran personaje. Y yo te agradezco mucho. Que veas todo tu tiempo. Me da muchísimo gusto en los plazos. Volverte a hablar. Me la voy a saludar. Y espero que exista. Y la verdad. Claro que sí. Al saludo, chicos. Al saludo. Cuidete mucho. Nos vemos el año que viene. No faltéis. Vamos. Y bueno, amigos. Siguiendo aquí en el stand de Sun of Nighter. O sea, era imposible no saludar a mi buen Iván. Iváncito. ¿Cómo estás, Eric? ¿Cómo estás, hermano? Sí, bien, bien. Muy bien. Chulada. Chulada la aceptación que ha tenido la gente a Sun of Nighter. A todo este equipo que han consolidado todo. Justo platicaba con Luis hace ratito de eso. Allá en el stand de nosotros han estado llegando. Y nos han preguntado, ¿dónde está el stand del grupo de Iván? O sea, ya nos identifican como grupo. Preguntan el grupo de Iván, el grupo de Luis. Preguntan, pero por el grupo. Una chulada. Muchas gracias, Eric. Mira, esto es trabajo de todos. Ahora sí que es el trabajo en conjunto de Luis, La Prip, Aguatienda, Sun of Nighter, Mio. Y sobre todo de los chicos, ¿no? Porque muchas veces las marcas son las que sobresalen. Pero atrás de todas estas marcas siempre está el trabajo de todos los chicos que están con nosotros, ¿no? Biólogos, contadoría, ayudantes en general, las esposas. O sea, es un trabajo en conjunto. No, y sabes que lo que le comentaba a ustedes a Luis, me gustó mucho ver aquí en este grupo que habla de esa familiaridad que ya tienen. Ver a sus esposas, a sus hijos de Luis, a la esposa de Luis. Se han conformado como un grupo familiar. Esa onda familiar está bien padre. Y me dio muchísimo gusto ver. Ayer pasé tres veces y me dio mucho gusto ver que estaba a full. Sí, hubo un tiempo en el que se nos juntó mucha gente. Y también hubo un tiempo en que nos cayó la ley. Pero pudimos comprobar que todo es legal, entonces no tuvimos problema. Pero así el papeleo, firmas, todo te quita tiempo. Entonces casi casi yo estuve con ellos todo el tiempo y los chicos estuvieron aquí. Pero hubo mucha aceptación de mucha gente. Sí, muchísimo. Y te vuelvo a repetir, la gente ya los busca y los reconoce como grupo. Pues, y manchito, te puedo decir, te puedo preguntar qué le voy a ofrecer a nuestros amigos. Todos nuestros amigos ya saben qué les ofrece aquí. Pero lo que sí te quiero decir es que me da muchísimo gusto que este grupo que se conformó con ustedes, con buenos amigos, sobre todo de mucha calidad, eso habla muy bien del grupo, tiene mucha calidad, tenga todos estos éxitos. Sí, así es. La verdad, me da muchísimo gusto, te lo digo de todo corazón, güey. Sabes que somos amigos, pero vamos a ser amigos. Entonces, lo que es adiós, adiós, y lo que es al César es al César. Sí, muchas gracias. Y viene algo nuevo también, algo grande, entonces espérenlo pronto. Lo pronto lo vamos a esperar, ya sabemos de algo, pero bueno, a mí no me toca decirlo, no me toca decirlo a ti, pronto vamos a hablar de este extraordinario proyecto, porque además, si así ya dios, cómo me estoy, entonces se va a poner mejor. Exacto. No, pues mi manchito, me da mucho gusto pasar a ver tu stand, y nos estamos viendo muy pronto por hoy. Perfecto. Gracias. Cuando gustes es tu casa. Y de todos tus inscriptores. Cuídate mucho. Gracias. Bye. No, pues mi manchito, me da mucho gusto. Y pues bueno, amigos de Pueblo Tecnológicos, estamos en un stand con mi buen amigo Alex. Muy bien, gracias. Te paso el micro. Ah, bien, bien. Vivimos hace un año, no pudimos la oportunidad de platicar lo tengo porque estaba esto, pero bueno. Hace cinco, nos vimos hace cinco kilos. Hace cinco kilos exactamente, Green Garden. ¿Quién no conoce el Green Garden? Gracias. De lo que nos gusta, esto es el aquascaping, de los acuerdos plantados, de las plantas acuáticas. Green Garden es el referente en las plantas. Gracias. Lo decimos muchos, como vimos ahorita, al buey Lepe y muchos amigos más que se dedican a esto. Green Garden es, sin duda, el mayor referente de plantas acuáticas en México. Sí, hemos tenido la fortuna de seguir avanzando. Un trabajo continuo y arduo con el equipo, desde el Invernadero, la ingeniera Marisol Gallardo. Hacemos una gran parte de Green Garden, ¿no? Y como lo he dicho en otras ocasiones, Green Garden no soy yo, inclusive no somos los que trabajamos en Invernadero, sino son todos nuestros distribuidores que han confiado en nosotros. Sí, porque además es bien bonito ir a varios lugares, no solo del Distrito Federal, que me ha tocado ir a otro lado de la República. Y Green Garden está presente en muchos acuerdos que yo he visitado. Sí, ya tenemos la dura tarea de surtir a varios estados de la República, inclusive Guatemala, Honduras, ya también andamos por allá. Sí, ya lo compartimos hasta. Un poquito, entonces ahí seguimos con ese trabajo poco a poco. Perfecto. Cuéntale a nuestros amigos de acuatronómicos que ya todo el mundo sabe. Todos al mundo sabemos qué encontramos en Green Garden, que son prácticamente cualquier tipo de planta acuática de bajos medios o altos requerimientos. Sí, claro. Pero, ¿qué más encontramos? Yo veo unas cosas aquí increíbles, mi querido. Sí, hay muchas especies nuevas que estamos introduciendo, poco a poco, criptocorines, anubias, varias ludwigias que han sido un poco más raras. Es duro, es lento el proceso porque las especies nuevas nos llegan esquejes, nos llegan pedacitos y para tener una producción masiva requiere de bastante tiempo, ¿no? Y por lo mismo que tenemos muy poca materia a veces disponible, pues si no la tenemos al primer protocolo, se pierde la planta. Sí, perfecto. Cuéntale a nuestros amigos, ¿dónde podemos contactar a Green Garden? En todas nuestras redes sociales, estamos desde Facebook, Instagram, hay un referente de número de ventas, pero principalmente trabajamos sobre distribuidores. Distribuidores. Y bueno, si quieren venir a ver lo que es Green Garden, estos espacios, lo que es Green Garden, estos espacios son los adecuados para venir y llevarte una plantita de Green Garden. Si no está en tu localidad, si no está cerca de uno de los mercados o acuerdos donde Green Garden está presente, estos eventos son la oportunidad para hacerlo, ¿no? Sí, el de Expo, este Expo ha sido de la mejordita, creo que se ha ido focalizando más al productor y a la marca directa. A comparación de otras Expo, creo que van muchos distribuidores, pero en esta me he fijado que somos como que la casa, ¿no? de cada marca. Así es. Y entonces es la oportunidad que el público puede ir directamente con nosotros. Perfecto. Mira, Alexis, yo te agradezco muchísimo. No, al contrario. Este, te vamos a dejar trabajar porque tienes gente. Gracias a Dios. Gracias por darnos la oportunidad de conocerte, de estar más cerca de Green Garden y pues muy pronto vamos a visitarte porque tenemos un público con nosotros. Ojalá, ojalá, ojalá. Y nos encantaría. Cuenta con ello. Nos encantaría poder contar con ello. Cuenta con ello, sí, cuenta, nada más, manda un mensajito, nos ponemos de acuerdo y da por hecho la planta que ocupe es para tu acuario. Muchísimas gracias. La tenemos aquí y yo agradezco a toda la gente por la confianza. Sé que nuestro producto a veces es un poquito más elevado de precio del mercado, pero la calidad, la calidad lo respalda. Es eso, la calidad, porque llegar a tu casa y tener la confianza de poder meter tu planta a tu acuario sin ningún tipo de patógeno o algo, eso no tiene precio. Sí, 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 cuidamos mucho ese detalle. Así es. Pues, Melis, muchísimas gracias. No, gracias, Eric. Gracias. Que sigan los éxitos de Green Garden. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Nos estamos viendo en la próxima expo o antes, ¿cierto? Antes, ojalá. Cuídate mucho, Melis. Bye. Hasta luego. Pues, mis queridos amigos de Católogos, hoy, hoy, Experiencia Acuática Internacional, pues, nos da la dicha de volver a encontrar a un viejo conocido del canal, mi querido Víctor Palomeque. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. ¿Cómo te recibió México este año? Espectacular. Este año estuvo bueno porque había más tránsito. Más tránsito. Sí. Sí, hubo. Sí, sí, sí. ¿A dónde? ¿A 10 cuadras? 12 horas. 12 horas y caber estamos aquí con el buen... Perdón, perdón. No, bueno, no, no. Es un pesadero. No, no, bueno. Mi querido Palomeque, es un gustazo volverte a ver. Hace rato platicábamos aquí con el buen gordito. Platicábamos de que el año pasado tuvimos la fortuna de conocernos. Tuvimos la dicha de hablar una buena amistad. Y hoy encontrarnos nuevamente en Experiencia Cuática Internacional. Es un gusto porque lejos de ser ya ese personaje que admirábamos, que admiramos por su trabajo, hoy es con nuestro amigo. Bien, me gusta. Hoy es nuestro amigo. Me gusta eso. Experiencia Cuática Internacional, ustedes saben que es una idea mía. Sí. Es una idea mía que empezó en Ecuador, que se había asomado a México, pero, o sea, la idea era decir, es nuestra. Y después, Irving se ocupó realmente muy bien de llevarla a cabo. Y el año pasado, si dieran a él no le fue bien, yo le dije, vos tenés el éxito. Y lo digo, y esto lo digo para todos. Esta es Experiencia Acuática y México va a ser la sede del evento de acuarismo que en no mucho tiempo va a ser la sede latinoamericana. Seguramente. 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 Tiene todo para hacerlo porque realmente, como vos decías, es un grupo humano, ya somos todos amigos. Es correcto. Muy lindo. Es muy lindo. No quiero llegar para allá porque tengo miedo que me beses. Sí, nos ponen una cachetada. Ya sí. ¡Pinche cabrón! ¡Pinche cabrón! Y dime, Víctor, ¿cómo encontraste hoy en el evento? En el tema que es el tuyo, el tema de los ejemplares del disco. ¿Viste ejemplares del disco? Este año no vi tanto. Vi, vi, hay, hay lindos ejemplares. Conocí al único criador en México. Acuario. Acuario. Que estaba haciendo un buen trabajo. Me gustó. Yo creo que también vi en general todo mucho mejor. Vi mucha gente comprando mucho. Me parece que este tipo de eventos, estas ferias, la gente ya está preparada y dice, ya va a estar curando, venga, no supongo nada. Bueno, voy a ir a comprar esto, voy a comprar lo que voy a hacer. Entonces, será un clima muy lindo de gente haciendo compras y siendo felices. Y es una, es genial porque juntas mil locos, apasionados por lo mismo que son lugares. Es correcto. Entonces, aquí nadie va a pelear con nadie. No, exacto. Y sabes qué, también, ayer vimos un fenómeno que me llamó mucho la atención. Hubo los foros donde obviamente tú participaste, donde pudimos estar ahí visitando todos, desde cada uno de los conferencistas. Y hoy encontré que había mucha gente parada afuera, tratando de escuchar lo que había, lo que se decía adentro. El año pasado, a lo mejor, hubo algunos lugares, algunas conferencistas, sí, algunos conferencistas, no. Pero hoy, en su mayoría, en general, hubo hasta personas paradas que sabían que iba a hablar Víctor Pardomecchi, que iba a hablar el doctor Peschi, que iba a hablar Lepe, que tenía conferencias, Cristian. Y la verdad, ha sido un evento que ha crecido muchísimo, de un año, para lo mucho mucho. También, el año pasado, por ahí, bueno, yo digo, de los errores se aprende siempre, ¿no? Claro. Es un lugar muy lejano, difícil de llegar. Los lugares de conferencia eran gigantes, eran para 300 personas. Había que pagar la entrada. Sí. Este año, no. Con solo la mera entrada, tenías derecho a todas las conferencias. Sí, es cierto. Eso ayuda. Y yo, por ejemplo, en mi conferencia en particular, encontré que no todos eran disqueros. Había gente que quería, simplemente, conocer más. Sí. Sí, claro. Y eso hace que el hobby crezca. Y pasó también en la del doctor Peschi, que no todos estaban 100% interesados, pero terminan haciendo la charla y dices, uh, eso está bueno. Y, ¿sabes qué pasó también? Sí. También hubo un fenómeno bien importante, bien padre, porque los que estamos inmersos en el medio, conocemos tu trabajo, seguimos tu canal, te hemos seguido, pero a raíz de la feria internacional del año pasado, donde se le dio difusión a los conferencistas que vinieron, a las personas que vinieron, la gente se interesó más. Claro. Y eso se prestó a que, además, lejos de que sean adultos, hoy muchos jóvenes vinieron. También. Muchos jóvenes vinieron, se involucraron, y eso habla de una expo muy sana, donde pueden asistir desde jóvenes y familias completas con su familia. Exacto, ¿no? Sí, sí, está bueno, está bueno. Y bueno, esas son las generaciones que en el 2030 van a ser quizás los conferencistas. Exactamente. A mí me encanta. A mí me encanta. A mí me encanta. Yo que soy un divulgador de, de, si, curtivo, enloquecido, y que cuento todo, y haciendo portereguito, y ayudo a la gente y todo, me encanta que hoy por ahí ya encuentro gente que está haciendo un trabajo similar. Está buenísimo, está buenísimo. Y que mucha gente ha tomado tu trabajo como ejemplo para poder, para poder seguirlo a hacer. Entonces, para mí eso es un legado que dejas. Bueno, hoy, ayer y hoy, mucha gente llegaba y me decía, hola, ¿qué tal? Me venía a saludar, Rito, ¿cómo andas? Yo soy Julano de Guadalajara. ¿Te acordás que te mandé un mensaje que me respondiste, que yo te dije, no, no me acuerdo, pero sí, te salvaste los peces. Gracias. Te vengo a agradecer. Exacto. Me ayudaste con otra cosa, te vengo a agradecer. Eso, eso es genial, para mí es la paga. Exacto. Para mí es la paga. Cuando alguien te escribe, ¿está lo que es? Sí, los que son joder, joder, ¿no? Los pinches, los pinches. ¿Existen en el acuarismo? No, no creo, no creo. No, en el Fórmula 1 hay mucho. Sí, en el Fórmula 1, no lo crees más, ¿no? Entonces, creo que, es como el reconocimiento, ¿no? Decir, bueno, te atropellaste, porque yo hay veces que son las 11 de la noche, y mi brother, mire, mi, 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 me trajo un mensaje de, uy, no, este está problema, te ayudo ya. Y lo hago, ¿no? Entonces, cuando llegan y se presentan y dicen, me ayudaste o lo que sea, uff, estás pago. Estás pago. Creo que hemos dicho muchas veces en bordo, y mucha gente no llega a entender, que la cuestión del acuarismo no es algo económico, sino ese tipo de cosas es lo que realmente nos llega a alimentarnos. Sí, sí, hay cosas como esas. Y mira, yo creo que también algo que alimenta mucho al jovista es lo que acabas de decir, este Víctor. A veces le decimos, ay, Víctor Palomeque, el maestro Palomeque, bla, 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 y te ven acá. Y mucha gente a veces se detiene a tratar de consultar o a tratar de preguntar porque dice, no, no, me va a responder. Y cuando tú respondes, cuando tú le respondes a esa persona, y como dices, le ayudas y salvas sus discos, para él es una experiencia increíble. Y como dices, vienen desde Guadalajara a decirte, Víctor, muchísimas gracias porque por ti puedes salvar mis peces. Sí, sí. Eso alimenta muchísimo el hobby y alimenta mucho el alma. Sí, a ver, va a llegar un momento, sí, que yo que tengo ya 28 años de esto y que empecé con la gran difusión, por ahí un poco antes de pandemia, y la cruzamos mucho en pandemia. Y hay mucha gente que se va sumando y demás, está buenísimo, por ejemplo, yo en la charla mía uno de los puntos que toco es la difusión, ¿no? Medio de comunicación y difusión. Mañana, un jovista de hoy se puede transformar en un criador. Claro. En un vendedor. Claro. Entonces, mi consejo es, fijate lo que comunicas, porque el que te sigue, te sigue, y cree en lo que estás diciendo. Exactamente. Si no tienes la respuesta, no la des, pasa, busca quien la tenga, pero todo eso, yo creo que, a ver, como en un momento la gente tenía miedo de eso, no, discos, no, palabras mayores, no quiero, no quiero, y hoy está lleno de disqueros, es gracias a toda esta información. Y el día de mañana, yo creo que todo el mundo va a tener que ayudar, porque los que no colaboran se quedan afuera. Exacto. A mí la competencia me encanta. Sí, claro. Hace crecer. Claro. Así vuelve. Siempre alimenta el alma, ¿no? Sí, sí. La verdad es que eso es un alimento de la verdad. Por ejemplo, en la conferencia de hoy, no había ninguno del año pasado. Ok. Eran todas personas nuevas. Eran nuevas. Entonces, si quiere decir que la cosa sigue. No, pues, en México, la verdad es que tienes un renombre bastante importante. La gente te conoce bien, conoce tu trabajo, sabe de tu capacidad, sabe de esa gran calidad humana que tienes. Y, pues, para cerrar esto, eso... ¿Puedes convencernos de que tenga discos? ¿A él? Convénselo, por favor. No, es que no está claro. Dice que no le gusta. ¿No le gusta? Bueno. No, sí me gusta. Sí me gusta el color y eso. Pero como si quedara muy lento y qué sé. Ah. Es que, ¿sabes qué? Yo tengo problemas con las plantas. Yo, chismas de plantas. Yo, chismas de plantas. Yo, firmo el acuario de plantas. Pero si tienes una chismas de plantas, que pones tortugas, tienes problemas. No, pero no quiero tortugas. Pero lo dijo, no le van a hacer nada de las plantas. Bueno, te voy a prometer una cosa. Hacete un, mira. Me voy a hacer un... Dale. A ver, escucha. Primer plano. Primer plano. Primer plano, a ver acá. Primer plano acá. Cámara 1, por favor. Cámara única. Cámara única. Cámara única. Voy a prometer una cosa. Voy a poner un acuario con discos. Un discos en tu honor. Y se va a llamar el Palomeque. Bueno. El Palomeque. Cámara única. Cámara única. Cámara única. Cámara única. Ya está, gordo, eh. Ya está. No, no es cierto. Les voy a... Quizás no saben. Yo ahora compré una empresa en Brasil y estoy trabajando con salvajes. Sí. La semana que llegan salvajes míos acá. Y... Es tan... Fantástico. El Amazonas. Es tan fantástico. Es tan... No hay palabras que describan la sensación de estar ahí. No hay palabras. Arme una experiencia turística. Sí. Que son ocho días. Que es espectacular. Y los invito a todos a través de tu canal. Ok. A que se sumen. Yo te voy a dar el panfletito. Órale. Código QR. Lo copio. Y se anota. Es espectacular. Va. Tienen que comprarse el pasaje. Y de vuelta. Llega. Llega el plato. No hace falta. Está todo incluido. Maestro. Maestro. Lo vamos a tomar. ¿Dónde vamos a ir? Quiero... ¿A Brasil? Quiero... El amor de Dios. Y va. Bueno, con esto que les digo, lo que quiero es, de alguna manera, así como yo muestro mi trabajo y lo contagio, quiero contagiar esto porque es impresionante. No cagún. Te fuiste cagún. Sí. Todamente. Me imagino. Pues mi querido maestro. Mi querido Víctor. Gracias. Para mí es un honor volverte a ver. Es un gusto, personalmente, es un gusto ser tu amigo. Encuentro a ti una sencillez. Encuentro a ti esa esa apiencia que a veces a todos nos hace falta en este tema de los discos. Y como persona, te respeto y te quiero. Mi querido Víctor. Bienvenido a México. Beso, gordo. Y espero verte, espero verte muy pronto. Y salúdame a Turco. Salúdame a Turco. Salúdame a Turco. Salúdame a Turco. Salúdame a Turco que hoy lamentablemente no lo pudimos ver. Los saludo, todos los mandos mensajes. Salúdame a Turco. Salúdame mucho a Turco. Te lo pido. Pues mis queridos amigos de Apo Tecnológicos, este fue un buen momento con el maestro Víctor Palomeque, un gran amigo del canal. ¿Y qué creen? Nos vamos a ir a Brasil. Ya si él no quiere ir, nos vamos a ir a Brasil para Maestro Palomeque. Cuídense mucho. Muchas gracias Víctor por tu tiempo. Por favor. Nos estamos viendo. Gracias a ustedes. Chau. Hasta la próxima experiencia. Pues bueno mis queridos amigos de Apo Tecnológicos, estando aquí en la experiencia acuática internacional 2023, me encontré a uno de mis youtubers favoritos, que aunque sus videos son de esto, tiene una gran afición por ellos y seguramente ustedes ya saben quién es mi querido Pepe. ¿Cómo estás? Acá andamos. ¿Cómo están todos? Acá desde la expo de todos los peces y bueno todo lo que involucra la acuariopila, bastante interesante el asunto eh. Te encuentras aficionado. Puta. O sea, si nos ponemos así en el sentido riguroso, yo creo que como desde que tenía unos nueve, diez años. De hecho empecé yo porque mi papá me regaló una pecera de un acuario. Ya saben como lo clásico de que tu papá esté aficionado de toda esta onda. Entonces él me regaló porque a mí siempre me gustó. Él trabajó en un acuario cuando tenía como treinta, veintiocho años, una cosa por ahí. Me platicaba de esos tiempos, entonces me empezó a aficionar. Empecé clásico, ya saben, revolviendo todos los peces sabidos y por haber ahí. Es como el paso del escenario. Exactamente. Y ya después empecé a meterme un poco más. Ahora estoy muy metido en el acoscaping. Tiene como, qué será, como tres meses que me mudé. No, menos. Tiene como un mes y medio que me mudé. Entonces desmonté mi acuario. Pero ahorita estoy pensando en andar para uno de 120 litros ahí. Un chonchote grande, grande. Pues seguramente va a ser un gran éxito. Ojalá, ojalá que sí. Sí, un gran éxito como tus videos. Gracias, te lo agradezco mucho. Es genial. Vamos a declarar que sí, ahí andamos. Ahorita no estamos comiendo, pero estamos ahí disfrutando de ver todo lo de plantas y esto. Otras cosas que alimentan, Pablo. No solo la puede alimentar. Así es, así es. Gracias por muchísimo. Igualmente, carnal. Acá andamos. Un gusto saludar. Igualmente un saludito a toda la gente que te ve por ahí al canal. Esperemos que le estés en todo el contenido. Claro que sí, ya saben. Vamos a checar. Vamos. Y vayan acá a la tienda de mi compa, el Javier Recordscaper Store. Ahí está el número bueno. Ahora. Algo bien. Muchísimas gracias. Sip, claro que sí hermano. Sí le paga. Claro que sí hermano. Sí. Hansいます, offers de炒gar un armadillo de nubes. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Así es, tutti.